Hola chicos como estan? En esta oportunidad vamos a empezar a desarrollar el curso de Scratch El curso de Scratch es un programa que nos va a permitir crear nuevos programas para que ustedes puedan jugar, puedan crear, puedan aumentar Es un programa que tiene el icono de un gatito que va a aparecer por ahí Bueno espero que se diviertan en este curso Chicos manos a la obra y a trabajar Es un lenguaje de programación y una comunidad en línea que permite crear divertidas animaciones, desarrollar videojuegos e interactuar con dispositivos periféricos, por ejemplo para realizar proyectos de robótica Se caracteriza por tener un entorno de trabajo amigable e intuitivo, donde el código se expresa en bloques encastrables Una suerte de lego digital Para poder descargar el Scratch, buscamos en Google Scratch Y nos lleva a la pagina de Lightmeat.edu de Scratch y Machine Dentro de Scratch nos vamos a la parte inferior, al editor sin conexión Dentro del editor sin conexión tenemos que descargar dos cosas, el editor de AIR y el editor offline de Scratch Bueno chicos espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente capítulo de Programando con Scratch Gracias 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 Gracias.